Si consigue un pacto con el Partido Socialista de Antonio Miguel Carmona, Pablo Iglesias está aplaudiéndola, acaba de llegar. Ha esperado a que Esperanza Aguirre reconociese que el resultado era el que es ahora mismo, porque no tenemos el 100% del voto escrutado, pero Esperanza Aguirre ya ha dado por finiquitado el escrutinio y dice que van a llegar a 21 concejales. Para nada suficiente, muy lejos de la mayoría absoluta, Manuela Carmena, puede ser la próxima alcaldesa, el símbolo de un nuevo tiempo, de una nueva política, una mujer que se jugó la vida. Muy buenas noches, muy buenas noches. Y estas son sus primeras palabras. Muy buenas noches electorales, queridos amigos. Lo primero que tengo que deciros es gracias, muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Porque si en este momento os puedo decir, aunque aún no ha acabado un recuento infinito, que no sabemos por qué motivo han ido tan despacio, si os puedo decir que en este momento es claro que ha ganado una mayoría por el cambio, una mayoría que está por querer el cambio. Y esa mayoría que ha ganado por el cambio, no la ha ganado ni ahora Madrid ni las otras fuerzas políticas que también se manifestaron por su deseo de cambio. Esa mayoría la ha ganado la ciudadanía de Madrid. La habéis ganado vosotros. Porque tal y como yo os dije el otro día, la verdad es que esta campaña que se ha hecho y que en concreto se ha hecho bajo el logo de ahora Madrid, no la ha hecho solamente la candidatura ni los miembros mismos que han trabajado en ella, aunque como decía Rita Maestre y yo naturalmente la apoyo a ella, en la candidatura ha habido trabajos que reconocemos, que damos las gracias a todos, a todos los que habéis hecho tantas cosas para que esto sea posible. Pero además de eso, y lo que yo creo que es verdaderamente singular, y como os decía el otro día en el parque, algún día lo recordaremos como algo especial y extraordinario. Porque en esta campaña ha pasado algo que no había pasado nunca. Y es que por encima de las campañas que han hecho los que han ido constantemente tirando de talonario, la campaña que se ha hecho desde aquí, impulsada por la candidatura de Ahora Madrid, ha sido una campaña en la que la única moneda ha sido la imaginación, la alegría, la creatividad. Y yo os aseguro que es algo extraordinariamente trascendente que un colectivo humano, una ciudad en este caso, haya sido capaz de reconocerse a sí misma con capacidad suficiente para hacer un cambio basado fundamentalmente en la transmisión de constantes iniciativas, de alegría, de cada día inventando una cosa nueva. Se han inventado los maravillosos dibujos que los diseñadores gráficos han hecho. Gracias, gracias a todos los diseñadores gráficos. Pero es que no solamente ha habido diseños, ha habido también música, ha habido obras de teatro, ha habido poemas, ha habido emblemas, ha habido taxistas que han llevado nuestros carteles. Ya han habido muchas personas que han sido capaces de, en su casa y con un poquito de cartón ni mucha imaginación, hasta hacer pegatinas, camisetas, ha sido impresionante la expresión de todo lo que puede hacer un colectivo, una ciudad, cuando está convencida de su fuerza y quiere utilizarla para cambiar, para mejorar, para que todo sea mejor. Y yo ahora os quería decir una cosa. En este momento, cuando estamos ultimando la valoración de los resultados, porque, como os digo, aún creo que no está escrutado el 100%, me parece importante que reflexionemos sobre algo que yo creo que es trascendente. Muchísimos, muchos ciudadanos de Madrid hemos pedido el cambio, hemos estado en candidaturas que han hablado de la necesidad del cambio. Pero también hay otros que se han negado al cambio, que no han querido votar al cambio y han votado lo de siempre. Bueno, pues yo os quisiera decir que tenemos un reto maravilloso ahora delante de nosotros. Seducirles de que el cambio que vamos a llevar vale la pena, vale la pena. Durante toda mi vida he reflexionado mucho sobre cómo es el cambio, cómo debemos estar preparados para el cambio y cómo precisamente cuando cambiamos, aprendemos cuál es la manera de mejorar las cosas. Y os aseguro que muchas veces hay colectivos que se niegan al cambio porque tienen miedo, porque no tienen seguridad en sí mismos o porque no se les ha enseñado a ser valientes y audaces. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es seducirles para el cambio porque vamos a hacer todo lo posible de hacerlo lo mejor que esté en nuestra capacidad, lo mejor que podamos hacerlo todo el colectivo de personas que podamos estar en el ayuntamiento con un gobierno y una responsabilidad. Lo vamos a hacer tan bien que les vamos a seducir. Y dentro de unos años ellos mismos nos dirán qué razón teníais para pedir este cambio, para pedir un proceso de renovación de la democracia, para conseguir que verdaderamente nuestra ciudad sea otra cosa. Yo os digo que ahora se nos enfrenta delante de nosotros el gran reto de conseguir de verdad que Madrid sea una ciudad decente, sea una ciudad justa, equilibrada, pero también sea una ciudad innovadora, dinámica y acogedora. Vamos a hacer un Madrid así y lo vamos a hacer para demostrar que tenemos la capacidad de conseguir lo que queremos cuando todos somos capaces de unirnos. Por eso no os quiero más que decir de nuevo, muchas gracias, la victoria es nuestra, muchas gracias. Hemos aprendido a cambiar y lo haremos.